Desde su lanzamiento, la cinta Roma del director mexicano Alfonso Cuarón ha generado excelentes opiniones y ahora recibió 10 nominaciones a los premios Oscar, en los que Yalitza Aparicio figura en la categoría de Mejor Actriz. La 91 edición de los Oscar traerá grandes sorpresas para los mexicanos pues Roma figura como una de las favoritas en la gala organizada por la Academia de E. Roma es el primer filme rodado en español en competir en la máxima categoría en toda la historia de los premios pues además de contender por el galardón a Mejor Película de Habla No Inglesa, está nominada a Mejor Película. Además, Yalitza Aparicio es una de las favoritas para llevarse el título de Mejor Actriz, mientras que Marina de Tavira podría coronarse como Mejor Actriz Secundaria. Por si fuera poco, Roma también podría llevarse la estatuilla por diseño de producción, dirección, fotografía y guión original, estas últimas cuatro para Alfonso Cuarón. De acuerdo con El País, nunca una película en habla extranjera había logrado tantas nominaciones, por lo que Netflix, la plataforma digital que produjo Roma ha aportado todo su poderío publicitario en ganar el premio principal con la película mexicana. Contra Roma compiten a Mejor Película Black Panther, Green Book, infiltrado en el cacacalán, Bohemian Rhapsody, la favorita, ha nacido una estrella y el vicio del poder. Yalitza Aparicio, la protagonista de Roma, compite contra Glenn Close, Olivia Colman, y Melissa M.C. Carthy. Aunque Glenn Close lidera las encuestas, y esta es su séptima nominación, nunca ha ganado. Con información de El País, La Verdad y 20 minutos anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Spotify.